Miren bien su rostro porque no la van a poder olvidar. ¡Tú mataste a tus padres! ¡Tú! Mendiz, detrás de la cual se oculta un odio insospechable. Que acecha a cada instante. ¿Por qué nos vigilas? Déjanos en paz. Su maldad de estremecerá. Si el amor no se hizo para mí, no será para nadie en esta casa. Descubra de lo que Carlota será capaz. En nombre del amor, su gran estreno, este martes a las 8 de diciembre.